Con todos los elementos listos y justo antes de servir, vamos a pasar por aceite caliente en nuestras tortillas. Estos solamente son unos segundos, dependiendo también del grosor de la tortilla. Aquí tenemos una tortilla artesanal de maíz morado. Normalmente en Yucatán se utilizan maíz amarillo y se sobrenixtamaliza, por eso son ligeramente más delgadas y se pasan muy, muy rápido por aceite. Entonces hay que tener cuidado con esta técnica y hacerla adecuadamente. Tenemos nuestras tortillas recién salidas del aceite, solamente pasadas por aceite. Es una fritura muy, muy ligera y superficial, lo que nos permite es suavizarlas, dotarlas de más sabor. En este caso, como es una tortilla más gruesa, pues tarda un poco más, pero es uno o dos segundos nada más. No están crujientes, están suaves para poder enrollar y presentar cualquier plato como una enchilada, una enmolada o en este caso, nuestros papas zules. Gracias por ver el video.